¿Cómo vamos a defender el trabajo? En esta etapa estoy caminando y escuchando a la gente frente a una crisis que no teníamos desde el 2001. No voy a decir que sea igual porque la verdad es que el 2001 nos asustó mucho a todos, pero recuerdo mucho, me lleva a la memoria esa época. Prefiero escuchar porque mi objetivo central es cómo vamos a hacer para defender el trabajo. Primero defenderlo, lo que está cayendo no puede seguir cayendo. Segundo, en el futuro la creación de puestos, de trabajo. Me parece que el trabajo debe ser lo que prime por encima de todo, la defensa del trabajo. Que se tome a las empresas por la cantidad de plata que pagan en cargas sociales, por ejemplo, que implica cuánta gente formal tienen. Y que en lugar de ver qué rentabilidad tienen, se valúe a las empresas por la cantidad de cargas sociales que pagan, es uno de los elementos. ¡Gracias!